El Ejecutivo Federal ha iniciado una serie de obras estratégicas. El Tren Maya busca a través del movimiento de personas y carga, impulsar el desarrollo económico de la región, respetar los derechos de los pueblos originarios, garantizar la salvaguarda del medio ambiente, proteger el patrimonio arqueológico y cultural y llevar a cabo un proceso de ordenamiento territorial en las zonas aledañas. ¿Usted hoy nos puede afirmar que está garantizado para el sureste del país que el Tren Maya no pondrá en riesgo ni afectará el medio ambiente de la región de ninguna forma? Nos preocupa sobre todo el fomento a esa educación ambiental que tanto necesitamos, pero también que vaya de la mano del desarrollo turístico y del desarrollo de infraestructura. El Tren Maya, una de las obras faraónicas de este gobierno, se construye en la selva afectando áreas protegidas, comunidades y pueblos indígenas. El Tren impactará de manera importante y desde luego positiva a nivel región, país e internacionalmente, además de la obvia generación de empleos.